Bueno amigos, y arranca con todo el programa y vamos a ver cómo le fue en el fitting a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, y acá estamos, bienvenido Héctor Valdazzi, vamos a hacer una pruebita de palos a ver cómo andan, a ver cómo está ese juego que está medio inactivo por este tiempo, pero vamos a ver qué pasa y después hablamos un poquito. Bueno, vamos a ver, después me va a comentar, va a ser el análisis. Claro, tenés el swingcito, te armaste para este tipo de tiros. Nada más. Sí, nosotros, claro. Nunca le pudiste pegar bien al drive, entonces no lo usabas, ¿lo llevabas en la bolsa y no lo usabas? No, yo lo tenía y lo llevaba en la bolsa, ¿para qué me lo hiciste? No lo uso. Salía con hierro. Con hierro 4. Vos sos, te has probado que has jugado con el gato Romero y eso, ha salido con hierro. Salía con el hierro 4, salía con el hierro 4. Y el gato me decía, dale, pegane, pegane una y le pegaba de dos tir, le pegaba con el, nada. Claro, nunca te sentiste cómodo. Ni con la cabeza 3, ¿eh? ¿El chiquitito? Tampoco. No, no, no tengo cabeza 3 acá. No, en el grande no, en el... O sea, ni con las maderas, ni con el driver, ni con los híbridos. Vos ibas con los hierros llevándola. Y ese así... El 4, el 4, yo el barrio del 4, el 6, el 7 y el 9. Bueno, y con eso te divertías cuando ibas a jugar con los muchachos esos lunes a Villa de Lila, te ibas divirtiendo jugando así. Y me dijo, qué buen swing que tenés. No caminé, che, dos metros más, le pide un par de botines. ¿Sabes cómo se los regalé? Aparte lo más cómico era, llegábamos en el par 5 de acá de Villa de Lila. Y llegaba y uno decía, ¿cuánto hiciste? 8. ¿8? Ah, si vos hiciste 8, yo no hiciste 7. Hasta uno decía, no hice pan. Nada, muy tramposo. Pero bueno. Bueno, acá estuvimos divirtiéndonos con Héctor. Y la verdad que, claro, él está sin jugar hace un tiempo, tiene esa bolsa en la casa que en cualquier momento la saca a pasear. Estoy seguro que el amigo Gato Romero lo va a convencer. Y bueno, lo hicimos probar un poco de pater también. Y la verdad que técnicamente lo hace muy bien. Entonces, después podríamos hablar cuando él empezara de un pater empanada clásico y de buscarle la vuelta si él quisiera tener otra sensación. Y un poco de approach, que es lo que él puede hacer ahora hasta que entre el juego. Y luego, bueno, en algún momento que lo deje todos estos momentos de tanto trabajo que tiene, seguramente vuelva y ahí empezaremos a darle unas clases y apuntalarlo para que con los palos Taylor avance para el golf. Muchísimas gracias por eso. Esperemos, esperemos. Vamos a ver que si nos tenemos, nos damos un tiempito para poder volver. Yo siempre digo que recomiendo jugar al golf. Recomiendo jugar al golf. Por más que lo practique porque es muy apasionante, que atrapa y es muy lindo. Es un gran cable a la tierra. Exacto. Y sé que pensás así y que estás muy metido justamente en lo político, en hacer que el deporte sea una cosa de base importante para todos. Que todos podamos y que vuelva, que vuelva, que el chico en vez de estar en la calle, que pueda hacer cosas de deporte. En el club de fútbol, en el golf. En el golf, patinando, haciendo tela, como yo le digo a la chica, todo. Realmente es un placer que estés trabajando en todo esto porque sabemos lo que estamos en el deporte que es importante. Muchísimas gracias. A vos, gracias por invitarme.